Mi nombre es Bárbara Hidaliz Abadías Rezar, soy puertorriqueña, nací en Fajardo, en la costa este de Puerto Rico, y soy profesora de antropología en la Universidad de Puerto Rico. La bomba puertorriqueña es un ritmo muy movido, pero es el ritmo más negro que tiene Puerto Rico y el ritmo más antiguo, que llega a Puerto Rico con la traída forzosa de personas esclavizadas. Hoy día es un ritmo muy musical, con percusión, muy movido, que afortunadamente tiene letras nuevas, no es un experimento con vocablos africanos, y tiene muchas conexiones con otros ritmos afrodiaspóricos de toda América Latina y realmente de todo el mundo. ¿Qué es el movimiento de la bomba? La discusión que hay en torno a la raza en Puerto Rico, la bomba es el escenario perfecto para ver las contradicciones, las construcciones y deconstrucciones que hay sobre ese tema en particular. Reconocer la música como una herramienta de visibilización, una herramienta política, me parece que es importante, pero particularmente la bomba en el escenario actual en Puerto Rico, es ese movimiento que nos permite visibilizar rostros negros que antes no estaban. Así que yo creo que la música sin duda nos permite, y particularmente la bomba, hoy día en Puerto Rico es un ejemplo perfecto para explicar cómo la música permite lograr equidad.